Hola amigos, ¿cómo están? Soy María José Valdesari y bienvenidos a otro episodio de de Todo un Poco. El día de hoy nos acompaña Pedro Córdoba, coordinador de la carrera de comunicaciones en la Universidad San Ignacio de Loyola. Bienvenido profesor, ¿cómo estás? Hola Majo, ¿cómo estás? Yo muy contento de estar contigo. Un gusto tenerlo aquí con nosotros y un gusto también que pueda tener tiempo para responder estas breves preguntas. Antes de la pandemia por COVID-19, la educación virtual era opcional. Ahora se ha convertido en la única vía para que los profesores puedan transmitir sus conocimientos. ¿Cómo considera que Perú ha experimentado este cambio? Yo creo que no es novedad decir que ha sido bastante duro en general. No estoy hablando solo de la universidad. Somos un país con una brecha digital clara, décadas de poca inversión en tecnología. Obviamente a nosotros particularmente nos ha pegado duro como país. Ahora, tal vez en el ámbito universitario, que es en el cual me desarrollo, podría decir que particularmente en cuanto a la universidad, nosotros ya teníamos un know-how de trabajo virtual y algunas universidades más. Pero paro de contar. Ahora, en el terreno, vamos a decir, de la educación escolar, sí ha sido doblemente duro porque eran muy pocos colegios los que podían establecer este tipo de enseñanza con respecto a la gran mayoría de colegios. Entonces, para resumir, yo creo que ese ha sido el escenario, pero creo que ya de alguna manera varias instituciones se han ido sumando y bueno, se ha ido saliendo adelante como país, particularmente hablando en el caso de las universidades. Yo creo que se percibe aún más que se han sumado ya, digamos, de una manera más natural. Los dispositivos electrónicos han pasado a ser parte fundamental de la interacción entre estudiantes y maestros. Pero ¿hasta qué punto es sano estar expuestos tantas horas a una pantalla dictando clases o realizando trabajos? ¿Qué recomendaciones darías para aminorar el impacto del estrés al que todos estamos expuestos durante estas clases virtuales? Bueno, creo que tanto estudiantes como profesores nos vemos expuestos a esta necesidad de comunicarnos vía las pantallas que tú señalas, Marco. Bueno, yo creo que partimos de una premisa, nada en la vida en exceso es bueno, nada en exceso es bueno. Yo creo que de alguna manera tenemos que entender que no podemos, vamos a decir, situarnos o comparar con la vida física, con lo que es el mundo virtual. Entonces, yo creo que de alguna manera, si en la vida física teníamos tantas horas de clase, es probable que en el mundo virtual vamos a tener que dosificar, porque el exponernos tantas horas a las pantallas no es tampoco descubrir la pólvora que nos puede generar algunos problemas. Entonces, yo creo que dosificar justamente la posibilidad del uso es bueno. Para evitar el estrés, creo que depende de cada persona, particularmente desde mi punto de vista, yo que estoy en mi casa, trato de ponerme de pie cada cierto rato, no estar sentado todo el rato, ponerme de pie, escuchar buena música o música que me gusta a mí, trato de hacer ese tipo de actividades para despejarme, ¿no? Entonces, ingreso al aula virtual, salgo del aula virtual, sigo escuchando mi música todo el rato, vuelvo, ya me pongo de pie. Entonces, creo que cada persona sabe cómo desestresarse y los alumnos igual, ¿no? No estar sentados de manera continua creo que también es una ayuda y hacer lo que más le gusta a uno, escuchar música, leer un buen libro, aprovechar ese tiempo entre clases que permita desconectarnos, ¿no? Creo que ahí está el secreto. Y bajo esta misma línea, ¿cómo se realiza la dinámica estudiante-maestro en un entorno virtual, al saber que mientras están conectadas ambas partes, también están sometidas a elementos distractores en el hogar, como puede ser la familia, las redes sociales o incluso las mascotas? Creo que es un escenario diferente, pero no escapa, pienso, a la idea de lo que es una clase. O sea, yo soy de los que cree que mucho va a depender de la capacidad que tiene el docente para generar interés en su clase. Sin embargo, somos conscientes que es difícil estar atento si estoy en mi casa, si estoy con mis hermanos, con mis familiares, mi mascota. Escuchar una clase evidentemente va a requerir una capacidad de autonomía, de concentración, que no es estándar en todos, que no es igual en todos. Entonces, creo que por un lado está el reto del profesor. El profesor no debería cambiar, vamos a decir, su forma de dictar una clase. Si es que él en el aula tenía la intención de poder hacer las cosas con actitud, con pasión, yo creo que no debería cambiar ese detalle. Mucho va a depender del profesor, pero también hay un reto desde la madurez del alumno, de concentrarse, de entender que esa autonomía requiere responsabilidad. Entonces, creo que el reto está desde ambas partes. El profesor tratando de generar siempre formas adecuadas, tonos de voz, gesticulación, kinésica, que normalmente se maneja en la clase. Obviamente que el otro problema es la conexión, el internet, que muchas veces no ayuda y que genera la posibilidad de una desconexión. Pero creo que es un reto de ambas partes. Claro, desde el mismo punto docente, ¿cuál cree que es la clave para transformar a la virtualidad un curso de teoría pura a un curso dinámico para los estudiantes? Desde mi experiencia, creo que está justamente en la capacidad de poder, más que hacer un dictado de clase, de una conversación. Trato siempre de tocar los temas desde un punto de vista de conversación, de casuística, de relacionarlo con ejemplos de la vida real. En tanto se pueda relacionar con ejemplos, con casuística de la vida real, vas a poder darle la posibilidad al alumno de interactuar. Yo creo y no soy el único que pienso que este tipo de clases muchas veces se convierte justamente por la apatía de algunos en un monólogo o en un programa de radio. Porque además hay que sumarle a que muchas veces las cámaras están apagadas. Entonces uno está hablando hacia un auditorio, una opacidad, vamos a decir, un auditorio oscuro. Y donde puede existir un tiempo donde nadie se pronuncie. Entonces el reto está en generar interacción, ¿no? No es fácil, pero ahí está la búsqueda del profesor a través de consultas, de preguntas, de ejemplos, de casuística que permita que el alumno quiera participarlo. Ciertamente. En la carrera de comunicaciones de la UCIL hay cursos que son imposibles de realizar 100% virtuales porque requieren sí o sí trabajo de campo. ¿Cómo procedió la dirección frente a este reto? Yo creo que lo que se hizo acá es pensar desde la excepcionalidad. Este es un evento excepcional que nos puso un reto, como tú lo has señalado. Y de alguna manera nos enfocamos más en la parte teórica. Es decir, venir a la universidad supone dos ámbitos en muchos de los casos, más allá de los cursos teóricos. La parte práctica, pero la parte teórica. Muchas veces se piensa que hay cursos solo prácticos. No. Esa parte práctica se asiente en una base teórica. Por más que hablemos de cursos de fotografía, de radio o cursos audiovisuales, creo que también es un vicio de nosotros, los propios comunicadores, de pensar que hay cursos meramente prácticos. Creo que sí hay una necesidad, evidentemente, de utilizar, vamos a decir, el trabajo de campo, pero siempre hay un soporte teórico. Entonces, lo que hemos hecho desde la carrera, obviamente, es centrarnos en la teoría. Nuestros profesores han puesto su mayor entusiasmo y su experiencia en tratar de hacer la teoría, pero también en tratar de generar nuevas formas de trabajo de campo. Porque algo que se nos repite día a día es esta nueva normalidad, esta capacidad de adaptación. Hoy se ha hecho, y aquí en Latinoamérica hay casos que he visto, por ejemplo, en Colombia, de películas que se filman desde la casa. O sea, ediciones que se pueden hacer desde la casa. Entonces, ahí está la capacidad de creatividad, la capacidad de adaptación. Bueno, lo que tú nunca pensaste que lo ibas a hacer, bueno, ahora lo haces desde tu casa. Entonces, creo que las universidades en general en el mundo estamos ante este reto que nos da o que nos genera el COVID. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Con una fuerte dosis de creatividad, de criterio, de sensatez. Nadie dice que la parte práctica no es importante, pero ya vendrá, ya se complementará más adelante. Tampoco es cuestión de quedarnos con los brazos cruzados y decir, bueno, voy a esperar un año y ya veré. No, puedes aprender nuevas cosas y sobre la marcha lo que hemos hecho desde la carrera es contemplar la posibilidad de hacer cursos complementarios para esos alumnos que han llevado partes teóricas. Entonces, obviamente haremos esos cursos complementarios cuando se den ya las circunstancias de salubridad que permitan. Por ahora, nos hemos enfocado en esto que he descrito, ¿no? Por supuesto. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Y con esta pregunta llegamos al final de la entrevista y es, ¿usted cree que la educación presencial volverá a ser la misma luego de esta irrupción del sistema online? Creo que de alguna manera todos vamos a valorar un poquito el aula, ¿no? Aquellos que alguna vez decían, ah, ¿por qué voy a la universidad? ¿por qué voy al aula? Bueno, ahora yo creo que cuántos alumnos veo en sus redes que ponen fotos de los salones. O sea, cuando uno pierde algo, valora recién, ¿no? Creo que ese es un primer punto. Creo que vamos a valorar el hecho de interactuar en el aula. Y creo que a partir de ahí también todos los profesores hoy vamos a tener competencias en dos ámbitos, virtuales y presenciales. Si antes éramos solamente algunos los que nos movíamos en la virtualidad, eso ya no es un sello que te va a diferenciar. Entonces, ya va a ser un mundo más competitivo. Vas a tener más profesores capacitados en el mundo virtual y en el mundo presencial. Bueno, ahí toca el reto de buscar nuevamente diferenciar. Con esto hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias, profesor Pedro, por su tiempo, por su disposición a responder esas preguntas. Muchas gracias, Majo. Para mí es un placer siempre conversar contigo y conversar con toda la gente de nuestra carrera. Un abrazo fraterno para ustedes. Cuídense. 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 Gracias.